Y asunto relevante también lo de la Selección Española de Fútbol, el cambio de seleccionador nacional en el comienzo del Mundial en el día de ayer y con el debut de esta tarde de la Selección. Le pregunto a Fernando Ónegas y después de lo vivido en la Selección vamos buscando ya culpables para el posible fracaso o ante la adversidad nos crecemos. Fernando, buenos días. Nos vamos a crecer, buenos días, El Sina. Y mira, culpables todavía no. Eso en todo caso a partir de esta noche. Ahora es el momento de soñar, el momento de imaginar que una combinación de fortuna y buen juego hará el milagro, que nuestra armada será capaz de contener a Cristiano y de conseguir lo que decía Tierno en su famoso bando, que nuestros once diestros y aventajados atletas competirán en el esfuerzo de impulsar con los pies y la cabeza una bola elástica, con el afán a veces desmisurado de introducirla en el lugar solicitamente guardado por otra cuadrilla de once atletas que hoy son portugueses. Y ese afán se verá recompensado con la feliz introducción de la bola, una o varias veces, y entonces les pondremos coronas de laurel como a los césares romanos y sacaremos a hombros al improvisado seleccionador nacional. En este momento olvidaremos otras cuitas también copiosas y a las calles de España volverán las banderas como si los portugueses fueran independentistas catalanes, que también lo fueron, pero con otro idioma. Ahí me tenéis a Putin, que se plantea el torneo como su coronación como zar, y vayan ustedes a saber si los líos de Lopetegui han sido obra de las fake news que elabora Moscú. Vayan ustedes a saber. Pero actuemos como si nada y digamos que España va a ganar a los portugueses y a los que vengan después e incluso a la posverdad. El fútbol es lo que tiene, que siempre se juega la honra, y si el fútbol es mundial, la honra mundial será. Hasta luego, Fernando. Hasta las ocho y media. 7 y 20, 6 y 20 en Canarias, es Onda Cero. ¡Gracias!